¿Qué es lo que está pasando, campeón? Te tienes que poner bien, si no, ¿con quién voy a jugar el fútbol? Tengo sueño, papi. Y me duelen mis piernas. Blanca, esto no es normal. ¿Qué le está pasando a nuestro hijo? Te prometo que voy a buscar doctores especialistas que nos ayuden a detectar qué es lo que tiene Benjamín. Pero, mi amor, te necesito. No puedo hacerlo sola. Listo, campeón. El doctor dice que estás mucho mejor. Pero no me puedes andar dando estos sustos, ¿ok? Yo sin ti me muero. Perdóname, papá. Es que vi el cacahuate y se me antojó y se me hizo muy fácil probarlo. Bueno. Ya, no te atormentes. Un error lo comete cualquiera. Lo importante es que aprendiste una lección, ¿verdad? ¿Y ya no nos vas a dejar? ¿Quién te dijo eso? Claro que no. Es que Benjamín nos escuchó cuando estabas haciendo tu maleta. Pero no te preocupes, mi amor, porque papá y yo ya nos arreglamos y nuevamente somos una gran familia. Toma, mi amor. Muy bien. Un poquito de agua. ¿Qué haces? El licenciado Portilla me dio una segunda oportunidad. Estoy a punto de lograr mi sueño, Blanca. Voy a ser socio de la empresa. Sí, pero ¿por qué haces una maleta? Porque mañana en la mañana Judit y yo nos vamos a Guadalajara. Vamos a cerrar un trato con una empresa deportiva. ¿Y a fuerza tienes que ir con Judit? Blanca, no empieces. Quedamos que lo íbamos a intentar. Además, Judit está comprometida. Pronto se va a casar. Tienes razón. No debería de preocuparme. Más bien, debería ocuparme. ¿Te ayudo a hacer tu maleta? No quiero que se te olvide nada. Muchas gracias, Blanca. Estuvieron deliciosos los hot cakes que hiciste para cenar, mami. Qué bueno que te gustaron, mi amor. Anda, tómate estas pastillas que son vitaminas para que crezcas fuerte y sano. Muy bien. Dulces sueños, mi amor. Buenas noches, mami. Buenas noches, cabrón. Salam abuelles. Recuerda lion. Decid una plantación con el ratón ar清au. Kö нормa piedra esc SAPLIC. Sandy, Sandy, algo le pasa a nuestro hijo, vamos, respetan. ¿Benjamín? Sí. La anafilaxia que presentó su hijo se debe al consumo de alimentos que le generan alergia. Sí, pero yo cuido su dieta, no puede ser posible. A mí lo que me preocupa, doctor, es que cuando entré a la habitación, Benjamín lucía débil y no podía mover las piernas. Según veo en el expediente, Benjamín es un niño que nació prematuro. Fue intervenido quirúrgicamente a las pocas horas de su nacimiento y tiene asma. Así es, doctor. Ordenaré unos estudios generales para analizar todas las posibilidades que provocan estos episodios. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Compromiso. Sí, propio. Bueno, ¿Judit? Sí, ya sé que tendría que estar en el aeropuerto contigo, pero mi hijo se puso mal otra vez. No voy a poder ir contigo a Guadalajara. Lo siento mucho. Muchas gracias. Siento mucho que no puedas ir a ese viaje, pero primero está la familia, mi amor, y ya verás que vendrán nuevas oportunidades. Voy por un café. Amiga, ¿otra vez por aquí? Sí, mi hijo otra vez se puso mal, pero ya lo atendieron. Ay, qué mala onda. Es horrible tener a los niños aquí en el hospital. Pero cualquier cosa que necesites, por favor, dime. Voy a estar muy al pendiente de tu hijo, ¿ok? Gracias. No creo que sea necesario. Además, me imagino, tienes mucho trabajo por hacer. A ver, con permiso, voy con mi esposo. Bueno, mamá, ¿podrías venir al hospital de la ciudad, por favor? Lo que pasa es que Benjamín se puso mal otra vez. Sí, aquí va a estar Blanca, mamá. Muchas gracias. Hola, Blanca. ¿Cómo sigue tu hijo? Mucho mejor. De hecho, ya hoy me lo llevo a casa. Nada como estar en el hogar y con la familia. ¿Puedo saber por qué no firmaste la autorización del estudio que el doctor Olivares ordenó? Porque no lo consideré necesario. Sé perfectamente que tiene mi hijo. Es asmático de nacimiento y alérgico a algunos alimentos. Pero, ¿entonces por qué no podía mover las piernas y mostró debilidad muscular? Por lo mismo del asma y la alergia. Pero tendré mayor cuidado con su alimentación. Es muy importante que se haga esos estudios. ¿Cómo es posible que en menos de un mes haya estado hospitalizado ya dos veces? Ya te dije que no es necesario. Soy su madre y sé perfectamente lo que mi hijo necesita. ¿Qué está pasando, Blanca? ¿Cómo es posible que Benjamín se haya enfermado así de la nada? ¿Qué le estás haciendo a tu hijo? Lo que le está pasando a Benjamín es muy extraño. No es normal. Mamá. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. No pasa nada. Todo está bien. Ya casi nos vamos, ¿ok? De aquí. Quiero el alta voluntaria de mi hijo. Si no, te voy a demandar y haré que te quiten tu cédula profesional. No, no puedes hacer eso. Siempre hay formas. Así que quiero el alta de mi hijo. Ya. No, no, mi amor. Trágalo de un sorbo, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Buenas, buenas, familia. ¿Cómo les fue en el hospital? Creí que me daría tiempo de regresar por ustedes. Pues no. El doctor Olivares no encontró anomalías en los resultados de los estudios de Benjamín. Así que lo dio de alta y le recetó nuevo medicamento. ¿Qué es lo que está pasando, campeón? Te tienes que poner bien. Si no, ¿con quién voy a jugar fútbol? No tengo sueño, papi. Y me duelen mis piernas. Blanca, esto no es normal. ¿Qué le está pasando a nuestro hijo? Te prometo que voy a buscar doctores, especialistas que nos ayuden a detectar qué es lo que tiene Benjamín. Pero, mi amor, te necesito. No puedo hacerlo sola. Somos una familia. Lo sé, Blanca. Pero estoy a punto de perder mi trabajo. El licenciado por ti ya me puso un ultimátum. Lo sé, mi amor, pero lo hiciste por tu familia. Y yo sé que algún día lo lograrás. Lo importante es que estamos juntos, ¿no? Estoy muy preocupado con esto que le está pasando a Benji. Pobrecito de mi nieto. Sí, suegro, ha sido muy doloroso y desgastante. Blanquita, mi hija, si quieres yo me puedo venir en las tardes. Yo te ayudo a cuidar al niño mientras tú descansas. No, suegra, no se preocupe. El que debería de estar ayudándome es Santiago. Pero mire la hora que es. Y según él, sigue trabajando. Ay, mi hija. Puros pretextos. Hola, mamá. Hola, mi amor. Hola, hijo. Hola, pa. ¿Cómo estás? Vaya. Hasta que se digna llegar el patrón de la casa. Blanca, hoy nombraron a Judit socia de la empresa y a mí me pasaron archivos. Voy a estar lleno de trabajo digitalizando archivos viejos. Así que no, Blanca, hoy no tengo humor. Mira, qué casualidad. Yo tampoco estoy de humor. Y tengo que cuidar a nuestro hijo de tiempo completo. Blanca, te estoy diciendo que no quiero pelear y menos enfrente de mis papás. Disculpen, suegros, pero mi trabajo no tiene horarios. De hecho, es la hora del medicamento de Benjamín. Con permiso. Ve, ve. Estoy harto. ¿Dónde quedó una mujer con la que me casé? ¿Qué fue lo que pasó, papá? Vamos, campeón. Intenta ponerte de pie. Yo te ayudo. No puedo, papá. No siento mis piernas y me huele todo el cuerpo. ¿Qué haces? Intento poner de pie a Benjamín. Lo puedes lastimar, está enfermo. Bueno, ¿quién te entiende, Blanca? Ayer te quejaste con mis papás porque según tú no te ayudo y ahorita te enojas porque te ayudo. Sí, pero no así. La salud de nuestro hijo no es un juego. Tranquilo, mi amor. ¿Estás bien? ¿Qué le pasa, Blanca? No sé. ¿Le toca las medicinas? No, no, no. ¿Cómo lo ayudo? El medicamento me encargo yo. Ey, esas pastillas son nuevas. Nunca las había visto. El doctor Sombra, no le... Digo, el doctor Olivares. Sí, sí, sí. El doctor Olivares le cambió el medicamento y la dosis. Déjame verlas. No, 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 no. Confía en mí. Acuérdate que yo sé de medicina. Digo, no terminé mi carrera de enfermería, pero...